Buenos días a todos, a cuantos participamos en la misión evangelizadora en nuestros colegios cesanos. Hoy, martes de la cuarta semana de cuaresma, la Iglesia nos presenta una buena noticia narrada en el Evangelio de Juan. Como en otras ocasiones, con el agua como tema de fondo, el agua que limpia, que vivifica, que sana. Hoy también, unos enfermos en torno a una piscina, la de Betesda, que cuando se agitaban sus aguas, parece que tenía la virtud de devolver la salud a los enfermos. Sin embargo, nos puede parecer un tanto eficaz porque a la agitación de las aguas podían llegar aquellos que estaban menos enfermos. El protagonista de este encuentro con Jesús, paralítico, 38 años, en esta situación, no puede por sí mismo acercarse a las aguas. Las mira, ve la agitación, ve que otros siempre se adelantan, y así un día tras otro, año tras otro, desesperanzado. Sin embargo, Jesús tiene preferencia por estos que son postergados, relegados, por los puestos aparte, por los que parece que no cuentan para nadie. Y Jesús se salta el método, se salta incluso la ley, siendo sábado, y le dice directamente, levántate, toma tu camilla, echa a andar. Una palabra fuerte, directa, vivificadora, porque así es la palabra de Dios, que cumple lo que promete. Pero no le deja ahí, con esta salud corporal, en el segundo momento en que se encuentran, Jesús le recuerda otro mal profundo que quizá tenemos todos, el pecado. Atento, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Bien, tal vez, yo creo que todos pueden venirnos a la mente hoy, nombres y apellidos de alumnos en nuestros colegios a los que podemos percibir así, paralíticos, detenidos, quietos, sin poder crecer por sí mismos, tal vez también incluso dejados aparte, abandonados a sí mismos, con su mismo abandono. Nos toca, queridos hermanos, hacer presente al Jesús, buen pastor, que se acerca al último, al que está de lado, y, como hace él, con la palabra potente de Dios, anunciarle que es posible cambiar, es posible levantarse, es posible tomar la camilla y echar a andar. Sacándoles entonces incluso de la curación que cada uno está esperando, la propia costumbre, las propios modos. No, hay una novedad en la palabra de Jesús, capaz de saltar toda costumbre y toda propuesta antigua de curación que a muchos no les alcanza. Ánimo pues, dejémonos nosotros alcanzar por esta palabra vivificante de Jesucristo y llevémosla a otros, especialmente a nuestros alumnos. Que el Señor nos bendiga. Gracias.